para tomar contacto directo con Marcos Malatey, ¿sí? Bien. Y hacer un resumen de lo que fue anoche y lo que se viene, lo que comienza ya hoy, en un par de horas. Exacto. Dejo en contacto con él. Dale. Marcos, buen día. Danilo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Muy bien. Me imagino que satisfecho con lo que ha sido el show de Maluma anoche, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Por ahí, cuando iban pasando los minutos, en la plena que había surgido un pequeño inconveniente, que sabíamos que iba a demorar un poquito el inicio. Sí, con el tema de la luz. Sí, un tema eléctrico. Pero bueno, como estaba previsto que podía surgir algo, había una solución y, bueno, se demoró un poquito, pero salió todo, me parece que salió todo muy bien. El show fue impresionante, así que muy contento, muy contento. Me quedó la noche satisfecho. ¿Hay número de gente, Marcos? No, o sea, es que no pude hablar todavía con la gente de la productora, hoy temprano, yo estoy de temprano acá en el anfiteatro y ellos todavía están en Baradero, pero no han llegado. Había mucha gente en el anfiteatro, así que creo que el marco fue imponente y después, bueno, es evidente que quienes han venido en un porcentaje muy alto son muy fanáticos porque han disfrutado del show, se notó durante toda la noche. Claro. Marcos, imagino que ahora esto es, de alguna manera, también marcar una línea, si se quiere, de partida hacia la posibilidad de que el Baradero tenga futuro show de estas características, ¿no? Sí, sí. Creo que lo hemos hablado en algún momento. Al aire, esta posibilidad, cuando surgió esta posibilidad de Maluma en Baradero, que al principio era, había un poco de definimiento. Y obviamente, un hecho así, no por un desmerecimiento de la ciudad, sino porque vos sabés que ya había un antecedente previo. Había un antecedente malo y entonces se pensaba, se especulaba con que no era cierto. La verdad que las conversaciones ya desde el año pasado fueron muy serias y bastante avanzadas y como espero haberte dicho también, hubo una posibilidad en diciembre que después no se pudo hacer y terminamos cerrando para ahora, justo en plena época de festivales. Y creo haber dicho también que es posicionada en nuestra ciudad para posibles futuros shows de estas características, porque evidentemente fue un éxito y porque yo andaba en la recorrida durante toda la noche, poco tiempo me pude posicionar en un lugar como para ver, pero afuera del anfiteatro era impresionante la gente que había claramente mucha gente que por ahí no tenía acceso a poder comprar el ticket, pero mucha gente que lo escuchó de afuera, que se escuchaba perfecto también, y mucha gente tanto en San Martín como en el parque, frente al anfiteatro, así que bueno, evidentemente, el varadero da para este tipo de cosas, y bueno, era posicionarlo, hoy está, tenemos ya este antecedente para poder presentar y bueno, ahora avanzaremos con todo lo que pueda surgir de acá a fin de año o para el festival próximo con eventos de este tipo. Bueno Marcos, y hoy el comienzo del festival. Sí, 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 hemos dormido un par de horas, ya en el inicio, cruzando los dedos y mirando para arriba, pero bueno, creo que estamos bastante bien, hoy tenemos una gran noche, viene muy, pero muy bien la gente de entrada, para todas las noches, en particular para la del domingo y para hoy, así que más allá de ser jueves y un día laboral, y que mañana también la gente se tiene que levantar para trabajar, hay una gran cantidad de entradas vendidas, así que bueno, será un gran show con los marcelos santiagueños y con el chaqueño para los vecinos como estrella central de la noche. Marcos, ¿hay entradas todavía? Sí, 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 ya en este momento ya se están vendiendo, en las 11 de la mañana se abrió una boletería acá en el anfiteatro local, y se van a estar vendiendo hasta la hora del inicio del festival, así que tranquilamente la gente se puede acercar, quedan pocas plateas, eso sí, tengo que ser sincero, quedan pocas plateas y Campos todavía así, eso ya es muy difícil completarlo, tenemos una cifra a tope, pero sabemos que ahí no va a haber problema, lo que sí, quien quiera comprar platea, que se acerque ya en lo inmediato al anfiteatro y en la boletería de siempre están vendiendo entradas. Marcos, o sea que la boletería ya se está vendiendo entonces. Sí, a partir de las 11 de la mañana empezó la venta de entrada y así va a ser los cuatro días, viernes, sábado y domingo, más hoy, desde las 11 de la mañana hasta el hoy festival. ¿Recordamos los precios de la popular, Marcos? Sí, individual, sale 200 pesos la noche de hoy, la del viernes y la del sábado y 300 pesos la del domingo. Y después quien quiera acceder a un abono, tiene un abono de entrada popular por 600 pesos para las cuatro noches. ¿A qué hora comienza el festival hoy? 20.45 es el inicio con el himno, así que ya a las 21 horas entra el conductor y arrancamos. La apertura se va a hacer 21.30. 21.30, pero el 20.45 va a ser todo lo previo. 20.45 es la previa, sí. Tenemos la grilla bastante comprimida como para no terminar tan tarde. ¿El chaqueño cerraría el espectáculo de la noche? El chaqueño cerraría el espectáculo de la noche, sí. Marcos, ¿qué va a pasar con la transmisión del festival? Porque muchos estudiantes nos estaban preguntando si va a ser televisado por la TV pública. Sí, lo que vamos a ver a partir de hoy, entre las cuatro noches, son en el programa Festival País. Va a haber dos playas en vivo de varios minutos. y así que sí, vamos a estar saliendo en vivo con entrevistas y con imágenes de escenario. Y después hay un programa especial el día 26 de este mes con todo lo que aconteció en las cuatro noches. O sea, ¿van a ser estos flashes en el programa que conduce Maya Sarsosky? Exactamente. Maya Sarsosky a partir de las... entre las 21 horas y las 22, va a estar saliendo en vivo desde acá, desde Varadero. Lo que sí hay que decirle a los oyentes es que no es una transmisión en directo, no va a ser como Cosquín que van a poder ver hasta el último minuto del festival. No, 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 por eso lo dejo claro, van a ser flashes de tres minutos aproximadamente, en vivo desde acá, pero no, después hay un especial el día 26 de febrero con las cuatro noches. Bien. ¿Los discapacitados han logrado los accesos para poder ingresar al anfiteatro? Sí, sí, sí. Se han acreditado... Bueno, hace diez días aproximadamente que están durante la mañana ahí en desarrollo social entregando las credenciales para que puedan ingresar. Hay un tope de ingresos a la zona de discapacidad motriz y después el resto va a tener el ingreso... Libre al campo, digamos. Libre, gratuito al campo, sí. Eso vale bien la aclaración porque vos sabés que los otros días recibí la comunicación de una familia que vive en la localidad de Zárate que había leído que no se le iba a permitir el ingreso a los discapacitados que no fuesen de varadero. Y obviamente... No, no, no. Con el certificado único de discapacidad van a poder ingresar en puerta. Quien tenga la necesidad de que sea con un acompañante que de hecho figura en el certificado podrá hacerlo. No va a haber ningún tipo de problema. Pero bueno, queríamos acreditar antes por una cuestión de espacio también. Claro. Pero digamos, el cupo era para las personas con discapacidad motriz. Sí, sí, sí. Ajá. Para eso hay cupo en una zona que es la zona de platea. Bien. Después se ingresan al campo gratuitamente. El resto puede ingresar al campo que no va a haber ningún inconveniente. Sí, sí. Puede ubicarse en la tribuna, puede ubicarse en las gradas de quedar al jardín municipal. No va a haber ningún problema. Puede sentarse en el campo o quedarse en el campo. Bien. Eso está claro que es así. ¿Pasó algo con los docentes? Porque leí el otro día una crítica de María Laura Casino, representante de la FEB, que decía que este año no habían logrado adquirir los pases los maestros afiliados a los gremios para el festival. Y de alguna manera criticándolos un poco, incluso a vos. No, bueno, nosotros... Te mencionaba a vos. Nosotros, Danilo, tenemos una postura... En realidad, yo considero que regalar una entrada es meter la mano en el bolsillo y pagarla. Marcos. Ay, no me veas que se me cortó la comunicación justo ahora. Bueno, estábamos avanzando también en la nota. Me queda saber esto, me queda preguntarle el tema de la... ¿Te había cortado? No. Me explicabas, me decías que para vos o para ustedes entregar una entrada es meter la mano en el bolsillo. Claro, porque en realidad eso sería regalado. En definitiva, nosotros lo que... Tenemos una postura que va a haber entradas para los empleados municipales, va a haber entradas para los chicos del hogar del niño, para los centros de día, pero después, a ver, para engrosar la recaudación y poder hacer este festival. Nosotros necesitamos que en cierta manera hagan un poco el esfuerzo de poder pagar la entrada quienes pueden. Quienes no pueden, lógicamente, que yo no... Ahí vamos a estar presentes, pero... Nada, es una decisión. También antes el gremio le da una publicidad al festival que ahora tampoco la da. Entonces, no es por eso que no le damos, pero la cuestión es esto es recíproco. Ayudémonos entre todos y nada, hay mucha gente que tiene necesidad. O sea, a ver, yo también me pongo en la postura de un jubilado que le hago un 20% de descuento cuando cobra 5.000 pesos. Entonces, hagamos el esfuerzo todos de saber que este festival es nuestro y que es de nuestra ciudad y que lo tenemos que tratar de sostener entre todos y que... Porque después somos los primeros en criticar cualquier tipo de situación. Ahora, hagamos el esfuerzo de pagar 150 pesos una entrada una noche. Quien pueda pagarlo, que quede claro esto que estoy diciendo. Y no tener que depender del municipio que le regale la entrada. Me parece a mí, ahora, quienes no tengan la posibilidad de hacerlo, porque sabemos que hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, ahí estaremos presentes para que puedan disfrutar del festival. Ahora, también queremos un poco de voluntad de quienes sí pueden pagar. Y no estoy hablando del gremio docente, sino estoy hablando de mucha gente que espera la entrada. A eso te iba a apuntar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los funcionarios? ¿Qué pasa con los concejales que, digo, ya tienen un sueldo como para que les estén también regalando las entradas? Yo compré mis entradas el año pasado y las compré este año para mi familia y para mí. Martín Yendú compró sus entradas y así todos. O sea, a veces que nosotros decimos no te doy a vos y yo me las saco para mí sin pagarla. Entonces, está claro eso que vos decís y tenés toda la razón del mundo. ¿Pero les entregaron o no? Porque yo tengo entendido que les van a dar a los concejales y a los funcionarios. Los concejales por una cuestión de protocolo. Sí, no, pero los funcionarios. Yo, por ejemplo, me las compré y te lo puedo jurar por mis hijos si es necesario. Marcos, yo no necesito eso. Se trata de sentido común. A ver, ¿quién puede pagarla? Un gesto de tu parte no de los otros porque con lo que vos pagaste nosotros van gratis. Bueno, puede ser, va en cada uno. A mí se me caería la cara pedir una entrada gratis. Esa es la realidad. Ahora, si me la viene a pedir alguien que realmente lo necesita o sabemos de alguien que realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque tiene tres o cuatro personas en la familia y no lo puede comprar. Bueno, yo no tengo duda de que tenemos que llegar a esa gente para que pueda venir al festival porque quizás no tienen nunca más en su vida la posibilidad de ver el festival con los artistas que hay. Entonces, separemos que haya una diferencia bien marcada entre la gente que puede pagar y la que no puede pagar y el acostumbramiento, el acostumbramiento de que la entrada viene de regalo porque es un evento que realiza el municipio. Vos lo habrás vivido, está bien, nosotros somos el Estado, tenemos que actuar de otra manera, pero lo habrás vivido con espectáculos privados que se han hecho. Entonces, bueno, yo no digo manejarnos de esa manera porque estamos en otra escala y no debería ser así por lo menos como municipio. Yo creo que tu mismo ejemplo de que vos hayas comprado la entrada la tendrían que haber hecho todos. Funcionarios, concejales, porque los concejales ganan buena plata también. Entonces, sacar 150 mangos de bolsillo no se les va a caer absolutamente nada. Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo y van cada uno. Tu misma actitud la tendrían que tener todos, porque sabes qué es lo que pasa después, la gente se termina enterando, pero Fulano Mental tenía entrada porque se la regaló el otro, aquel, aquel, Y entonces terminan siendo los tipos como vos que ponen la cara, que quieren ordenar la situación de alguna manera, después dicen pero ¿cómo? Dicen tal cosa y pagan la entrada ellos y el resto se la dan gratis. No sé si me interesa lo tampoco. En ese sentido tenés razón y es un poco lo que manifestaba recién. Cuesta, cuesta muchísimo y nos está costando muchísimo en algunas cuestiones desacostumbrar a la gente a algo que está acostumbrada. Cuando en realidad me parece que debería ser algo de sentido común y de vergüenza ajena. Sí, sí. Me parece que pasa por ahí y nada más. Después cada uno que actúe como le parece, nosotros tenemos esta postura bien clara y bien marcada, por lo menos lo que estamos en esta situación de mostrar el ejemplo. Si después nos quieren acompañar, nos quieren seguir, ojalá que así sea. ¿Por qué? Porque en definitiva la plata sale en el municipio, no sale ni de mi bolsillo, ni del secretario de gobierno, ni de Fernanda que toma la decisión de hacer un gran festival y además de eso cobrar una entrada muy económica. Sabemos que esto es imposible con mil pesos disfrutar de cuatro noches en Platea, por ejemplo. Seiscientos pesos disfrutan en campo cuatro noches viendo al Chalqueño para vecinos, a los Mancero, a Soledad, a Abel Pinto, a Los Palmeras, por seiscientos pesos. Entonces, tengamos, a ver, lo voy a decir en otros términos, dos dedos de frente como para decir pago de entrada. Estoy ayudando al municipio al que organice un festival y no que me tenga que ir cuatrocientos, seiscientos kilómetros o doscientos kilómetros a Buenos Aires y gastarme en la cena, en el transporte, en el que se yo para ver uno solo por la misma plata. Ojo que este análisis que vos haces me parece válido de tu parte pero también me parece que lo deberían hacer para el adentro todos y ojalá se dé esto de que para el adentro los que ahora te estén escuchando en estos momentos digan, bueno, ya que me han orientado no, la voy a pagar yo, la voy a devolver. Que te toque un poco el corazón, digo de alguna manera. Es que a veces parecemos los duros y en realidad qué sé yo, no sé, me parece algo razonable lo que queremos plantear. Repito claramente, Danilo, y esto que que quede bien bien claro, hay mucha gente que necesita venir al festival y que le den la entrada porque no tiene para pagarla. Tenemos bien claro eso y ahí vamos a estar para acompañar, ahí vamos a estar. Pero para eso, para nosotros poder hacer esa contribución o ese aporte para la gente que no puede, necesitamos que otra gente pague entrada. pero si no, esto es insostenible. Nada más que eso, me parece tener un poco de sentido común y qué sé yo, y vergüenza ajena de... pasa por ahí. Lo último que te quiero preguntar, ¿la gente va a poder entrar con reposeras, heladeritas al anfiteatro? Porque es lo que nos han preguntado durante toda esta semana. Con todos, con todos. Ya lo hemos dicho, lo repetimos, no va a haber ningún tipo de impedimento a que ingresen con heladeras, con reposeras, con el equipo mate. Lo único que no se puede ingresar al nido, esto que quede claro para que después no haya ningún tipo de problema, es con botellas de vidrio. Con botellas de vidrio. Bien. Botellas de vidrio, entonces, es lo único que no está permitido. Con una cuestión de seguridad, de que las botellas por ahí quedan dando vuelta en el predio después y evitar alguna situación que tengamos que lamentar, entonces, lo único que no se puede ingresar es botellas de vidrio. Botellas de vidrio, bien. Ningún impedimento. Marcos, lo último y ahora sí para preguntarte, bueno, ¿qué ha pasado otra vez con la cantina que ha sido de alguna manera otra vez otro tema en debate? Incluso el Consejo de Liberantes hizo una presentación hace algunos días por el tema de la privatización en sí de la cantina, a ver qué es lo que vos podés decir al respecto. Digo, la presentación iba de por qué no se otorgaba una institución de nuestra ciudad y no que se sacara licitación la cantina. Sí, en realidad se llamó a concurso de precios, se presentaron cuatro entidades, bueno, entidades no, cuatro personas diferentes, una de ellas es una entidad deportiva en nuestra ciudad y fue un concurso de precios, fue cerrado, lo abrieron ahí en compras y bueno, nosotros teníamos un piso de 340 mil pesos para el concurso de precios y la persona que ganó la licitación pagó 420. Entonces, esto es claro, está ahí y bueno, con esa plata nosotros pagamos un artista de los importantes y esa es un poco la postura. Después, en la Plaza Mitre hay instituciones que nos han pedido poder estar presentes ahí con una cantina, todo este fin de semana del pre-festival hubo muchísima gente en la plaza y todos trabajan y el antecedente lo tenemos del año pasado que han hecho algunas instituciones y me lo han dicho a mí más plata de lo que hacían acá dentro del festival y este va a ser un fin de semana de cuatro días ya hoy empieza a llegar la gente y mañana empieza la peña oficial en la plaza o sea que va a dar mucho movimiento también y todos van a poder trabajar. Acá no hay nada raro fue a sobrecerrado lo abrieron en la oficina de compras hubo cuatro postulantes uno ofreció 340 otro 380 otro 401 y otro 420 y ganó el que ofreció 420 pero no esto es es claramente así Danilo bien Marcos te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana no por favor le mando un abrazo grande y los esperamos hoy a la noche dale gracias un abrazo un saludo Marcos Barletegui el secretario de Cultura hablando con nosotros me parecía importante porque había muchísimos temas para preguntarle de Marcelo un saludo